USA, una institución internacional de América, firma convenios con autoridades municipales de San Marcos para el presente año, donde esperamos impulsar proyectos administrativos, cambios climáticos y de agua, entre otros. Que siempre hay en donde se puede mejorar y desean asegurar la mejor calidad de prestación de servicios a este municipio en las áreas que el alcalde se acaba de mencionar y que también desean asegurar que todo se haga de manera lo más transparente posible en el país. Para nosotros es un honor poder trabajar al lado de ellos en la mejora del desempeño en estas áreas. Y también quisiera recordarles que el proyecto Nexos Locales es financiado por USAID del gobierno estadounidense. Esperan poder desarrollar proyectos para el beneficio de la población en el municipio de San Marcos durante el presente año. Se firma el convenio con Nexos Locales y la Municipalidad de San Marcos para trabajar ya con transparencia, trabajar para el beneficio de todo el municipio. También se le hace entrega de las llaves de la ciudad, a la directora ejecutiva del proyecto, ya que es muy necesario reconocer el apoyo, la ayuda y el trabajo, esfuerzo que ellos hacen como nación para poder apoyar a San Marcos, ya que hemos sido afectados por diferentes fenómenos naturales, terremotos, huracanes y necesitamos muchísimo de la ayuda, no sólo de Nexos Locales, sino de otras instituciones, el cual estamos firmando convenios también y solicitando y gestionando apoyo. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Kass.